hola a todo el mundo y bienvenidos al canal hoy he venido al huerto a hacer varias cosillas plantar unas lechugas echar por encima del bancal de la bono verde restos de restos de siega perdón y he plantado un par de ciruelos y os voy a enseñar una cosa que me enseñó en un comentario josé antonio la cruz hola josé antonio a pesar de que me vayas a decir que tampoco lo se pueda guay pero lo he comprado más joven vuestros consejos de verdad que no caen en saco roto de hecho vengo a compartir uno de los consejos josé antonio la cruz que me diste que me parece guay que es lo de poner rocas alrededor bueno rocas si piedras alrededor del frutal porque me parece una estrategia muy guay para qué sirven esas rocas pues por un lado almacenan ahora calor que por ejemplo ahora lo hace yo no sé cuánta temperatura habrá ahora pero 25 grados ahí andará casi seguro bueno la cosa es que esa piedra almacena calor y además esa piedra debajo de ella genera vida como por ejemplo lombrices levantada alguna vez una piedra de una zona así bueno una zona así que tenga fresco como uno debajo de la piedra pues ahí hay mucha vida y eso al final va a redundar en beneficio del propio árbol frutal gracias josé antonio porque es un consejo que me parece súper guay y os lo voy a enseñar cómo lo he hecho voy a dar vuelta a la cámara a ver si nos tapó algo así a ver bueno ahí tenéis bueno no has encontrado más grandes si me pongo a rebuscar seguramente las encuentre quizás en el futuro pues ponga alguna esas son un poco minúsculas pero esta por ejemplo es algo más grande y aquí bueno ahora si levanto no va a haber vida porque lo acabo de poner pero ya empieza a coger algo de temperatura y entonces esto irradiará por la noche cuando está el tema más fresco algo de calor que beneficiará al frutal a este joven frutal que ahora se tiene que desarrollar voy a alzar un poco la cámara para que josé antonio me eche a bronca de cómo están los cerezos son cerezos este está a una altura de unos 70 centímetros lo que es bueno la formación los he despuntado un poco y el año que viene ya veremos cómo gestionó yo el tema de esta poda porque pretendo que vayan así como más horizontal y este lo compré muchísimo más joven de hecho no lo he podado nada con alguna ramina que vi por ahí que me estorbaba pero esté súper pequeño de hecho la formación se la de como 50 a 50 centímetros más o menos bueno ya están muy guapos y la semana que viene tengo intención de traer algún ciruelo y por este año el tema frutales ya estaría porque ya tengo dos manzanos dos cerezos un nectarino voy a traer dos ciruelos y tengo dos arándanos de momento está bien así que nada pues hace de eso en él en la base de los frutales porque me parece una estrategia que está muy bien y tiene mucha lógica así que nada si os gusta compartir suscribiros y like comentar y dar el grupo del telegram porque ahí está la comunidad a tope y mola y no olvidéis escuchar los podcast así que nada nos vemos en el siguiente vídeo chao